En abril de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, solicitó a Puebla cumplir 45 medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación. Estos son los avances. Una medida cumplida, 17 no cumplidas y 27 en proceso de cumplimiento. Las que no reportan avances están relacionadas con atención a nivel institucional y a víctimas por trata de personas, reparación del daño y atención a hijos de madres víctimas de feminicidios, programa de infraestructura para disminuir espacios de riesgo, diagnósticos, datos y campañas para prevención y atención.